¿Eh? Que volvete a ir a la tienda. ¿Otra vez? Ya veremos la canción. Vale, vale. Mete todo adentro. Cabe impidioso, la puta, amor. Mete todo adentro a la tienda. Eh, todo adentro a la tienda otra vez. ¿Eh? ¿Adentro? Venga. Mete. ¿Qué pasó? Pues digo yo que... La pobre carpa ya... Con tanto viento no ha aguantado más. Y como nos hemos ido, no hay peso. Está roto. Está roto. Pasa, marita. Pasa. Hoy, con el día que hace, con el frío que hace, yo no subo a la concagua ni el tegriza. Eso he dicho. Bueno, ¿te qué estamos esperando? Joder. Yo no sé si los 5.000, pero yo ya... Yo tengo ganas de hacer cumbre. Claro, vale, vale. Cosa que te has hecho que no vas. Por este tiempo, no. Y eso le perjudica aquí a tu compañero. Pero... A ver, todavía te han hecho el trecho y un trozo. A ver, vamos a esperar, ¿eh? ¿A ver? Le han cojo la quinta vez. A ver si mejora el tiempo. Los expertos.